Hola que tal, con este video les quiero mostrar un poco como cuando aprendemos una nueva puntada o alguna nueva manera de tejer podemos hacer trabajos muy pequeños donde podemos practicar los puntos que estamos aprendiendo y en este diseño les estoy mostrando como tejer el punto tunecino como iniciar el punto, cerrarlo, unir piezas una con otra pues de una manera diferente, espero les sea muy útil para tejer esta pulsera vamos a necesitar hilaza, 100% algodón mercerizado, tengo 4 colores y un gancho en acero inoxidable del número 4 vamos a iniciar con un nudo corredizo o 2 cadenas muy reforzadas vamos a tejer 5 cadenas y vamos a montar los puntos sobre el gancho, que van a ser, tenemos 5 cadenas pero vamos a montar 4 puntos vamos a dejar pasar la primera cadena y en la segunda cadena, tomando el hilo de arriba, así vamos a tomar lazada y sacamos el punto ya está cargado sobre el gancho, ahora en la siguiente cadena encajamos el gancho tomamos lazada y sacamos, continuamos con la siguiente cadena tomando el hilo de arriba, lazada y sacamos y la última cadena lazada y sacamos terminamos con 5 hilos en el gancho y vamos a tejer con lazada y sacamos 2 hilos otra lazada y sacamos 2 hilos otra lazada, 2 hilos y otra lazada y 2 hilos continuamos la siguiente vuelta tomamos el punto el primero no sino en el segundo aquí, donde se ve este hilo tomamos lazada y sacamos continuamos lazada y sacamos el siguiente hilo que se ve aquí lazada y sacamos y en la orilla, que no se nos olvide el punto que nos falta aquí vamos a tomar 2 hilos de aquí, del costado se ven que hay 2 hilos que son los que vamos a tomar si tomamos solo este, va a quedar un agujero necesitamos tomar los 2 tomamos lazada y sacamos tenemos de nuevo 5 hilos en el gancho vamos a tomar lazada y sacamos 2 hilos lazada, 2 hilos lazada, 2 hilos y de nuevo lazada y otros 2 hilos aquí tenemos 2 vueltas completas de ida y vuelta se puede decir aunque la última vuelta no está completa porque siempre necesitamos cerrarla entonces vamos a tejer una vuelta más tomamos el hilo tomamos lazada y sacamos de nuevo pasamos aquí al siguiente punto lazada y sacamos en el siguiente punto que sería este lazada y sacamos y en el último punto que aquí para si no lo tejemos nos va a ir faltando uno en cada vuelta tenemos que tejerlo y para tomarlo dijimos que es tomar los 2 hilos que quedan aquí del costado y aquí tomamos lazada y sacamos están 5 hebras sobre el gancho tomamos lazada sacamos 2 lazada otros 2 lazada otros 2 y lazada y otros 2 aquí tenemos 3 vueltas aunque la última no está completa pero esa la terminamos de esta manera porque ya no vamos a tejer más vueltas esta va a ser la altura 3 vueltas nos van a quedar en esta última vamos a tejer puntos deslizados un punto deslizado sobre cada punto y lo vamos a hacer así tomamos el punto tomamos lazada sacamos y sacamos tomamos el punto tomamos lazada sacamos un hilo y el que sigue tomamos el punto tomamos lazada sacamos y sacamos y el último punto que nos queda aquí tomarlo con 2 hebras tomamos lazada sacamos y sacamos aquí nos está quedando ya 3 vueltas completas y el terminado de arriba se ve la cadenita al igual que aquí del lado derecho vamos a continuar tejiendo puntos deslizados alrededor de este lado y de la parte de abajo entonces vamos a tejer el punto que tomamos por último fue este que es de donde salió el último punto de aquí de esta orilla el siguiente es este vamos a tomar los dos hilos y vamos a tejer aquí un punto deslizado vamos a tomar el siguiente punto que en este caso si lo metimos aquí ahora va a ser este de aquí bien teníamos dos este es el que tomamos ahorita vamos a tomar ahora este de aquí y de aquí vamos a tejer otro punto deslizado nos vamos a ir para la parte de abajo y aquí vamos a tejer un punto deslizado sobre cada punto vamos a tomar de aquí el punto este es un punto deslizado en el punto que sigue que sería este ahora en lugar de tomar la hebra estamos encajando en el orificio este sería dos este es el siguiente orificio este sería tres y el siguiente orificio sería este este sería el cuatro vamos a cerrar aquí el tejido tejiendo una cadena muy reforzada y vamos a cortar el estambre aquí ya tenemos una figura de tres que debemos tener ya tengo las tres tejidas quiero hacerles la observación de que aunque estamos hablando que es el mismo tipo de estambre la misma marca cuando cambia en color podemos notar que cada estambre aun siendo el mismo tipo de estambre la misma marca y todo queda un poco diferente el tamaño esto no es que yo haya tejido más apretado sino que es normal que nos encontremos con estas situaciones que a veces en algún color viene un poco más grueso el estambre entonces aquí vamos a acomodar el orden de los colores que nosotros queramos y vamos a tejer el contorno de la pulsera inicio mi tejido con dos cadenas muy reforzadas y voy a tomar el primer color las dos hebras me van a quedar en la parte de abajo y yo voy a comenzar en los puntos de aquí de arriba aquí arriba tengo una, dos, tres cuatro cadenas que se ven de estas cuatro voy a tomar los puntos para tejer un punto deslizado en cada uno de estos cuatro pero lo voy a tomar de la parte de en medio este sería el primero tomo lazada y saco aquí tendría yo el primer punto deslizado el segundo sería en el siguiente punto tomo lazada saco y saco en el siguiente punto tomo lazada saco y saco y este que sería el número cuatro tomando solo un hilo lazada y saco aquí tengo los cuatro puntos deslizados que van a ir rodeando el contorno para esta pulsera el siguiente color voy a tomar este y de nuevo en las cuatro cadenas que se ven aquí arriba que serían los cuatro puntos deslizados es donde voy a trabajar voy a tomar el primero de esos cuatro y me voy a ir aquí tejiendo un punto deslizado el que sigue otro deslizado otra vez el que sigue deslizado y el que sigue punto deslizado con esto van a ser cuatro puntos aquí y cuatro puntos acá uno, dos, tres, cuatro y voy a tomar el siguiente identificar dónde están las cuatro puntos de arriba en el primero tejer punto deslizado después en el segundo el tercero y el cuarto como ya no voy a agregar más colores aquí voy a darle para abajo para continuar rodeando con este color y me voy a ir en los puntos como se presentan tomando aquí con punto deslizado pero en la esquina vamos a tejer una cadena antes de dar continuidad hacia abajo y voy a continuar aquí tomando el punto solo con un hilo en el gancho y tomo y tejo mi punto deslizado el siguiente punto que es este y tejo el punto deslizado son dos puntos a cada lado y son cuatro en la parte de arriba entonces aquí ya los que siguen son los cuatro de abajo voy a tejer una cadena y voy a tejer sobre cada punto de aquí un punto deslizado este es uno dos tres y este sería el número cuatro a los hilos que tenemos aquí no les vamos ahorita a hacer caso eso los vamos a ocultar al final por lo tanto vamos a continuar de los cuatro puntos que tomamos ya de aquí vamos a tejer los siguientes cuatro en este aquí identificamos este es uno dos tres cuatro y sin tejer cadena ni nada vamos a continuar tejiendo un punto deslizado desde el medio y tomando un solo hilo dos continuamos punto a punto hasta obtener los cuatro vamos a continuar tomando el siguiente cuadrado y este es el último pasé las hebras hacia atrás para que no nos estuvieran estorbando ahora voy a tejer los últimos dos puntos deslizados aquí pero voy a tejer una cadena porque voy a ir hacia acá abajo y como solo son dos puntos de acá voy a tomar los dos puntos que quedan en medio que sería este y este así que lo voy a tomar con dos hilos y punto deslizado y de nuevo los siguientes dos hilos los siguientes dos hilos y punto deslizado tejo una cadena y voy a cerrar en donde está el primer punto deslizado que es donde monté el estambre aquí voy a meter el gancho y voy a tejer aquí un punto deslizado para que quede y lo ajusto para que queden cerrados ambos lados voy a continuar tejiendo aquí otra vuelta de punto deslizado y me voy a ir punto a punto primero tejo una cadena y voy a tomar el siguiente punto que sería este porque esta cadena sale del primer punto en este solo agarro un hilo y voy a tejer aquí un punto deslizado el siguiente tomo un hilo punto deslizado el siguiente un hilo y punto deslizado cuando lleguemos a la parte de aquí de en medio yo voy a tomar una lazada y voy a meter aquí voy a tomar otra lazada saco y con estos tres hilos voy a tomar lazada y los voy a sacar los tres juntos este punto con lazada quedará en la parte de en medio entre cuadrado y cuadrado continuamos aquí punto deslizado sobre cada punto que serían dos puntos deslizados este tres puntos deslizados y en el siguiente punto voy a tomar lazada voy a encajar tomar lazada y sacar los tres puntos juntos de nuevo voy a seguir aquí con punto deslizado el siguiente otro punto deslizado y el que sigue otro punto deslizado al llegar a esta esquina después de haber tejido la primer vuelta doble de este lado me falta un punto que es el final de aquí pero antes de tejerlo voy a tejer una cadena y voy a irme al primer punto de los que están del costado y voy a tejer aquí un punto deslizado a partir de aquí voy a comenzar a montar los puntos para que me queden del costado de la pulsera van a ser las tiras de la pulsera entonces aquí voy a tomar el punto de en medio con un hilo en el gancho tomo lazada y saco otra vez para tomar otro punto meto en medio dejo un hilo arriba tomo lazada y saco el siguiente encajo el gancho tomo lazada saco y el que sigue aquí encajo tomo lazada y saco tengo otra vez cinco hilos sobre el gancho y sobre estos cinco voy a trabajar tomo lazada saco dos hilos lazada dos hilos lazada dos hilos y la última lazada para los últimos dos hilos vamos a seguir tejiendo tunecino van a quedarnos seis vueltas aquí está esta vuelta incompleta la vamos a continuar tomando recuerden que este no este punto no se toma sino en el que sigue aquí meto tomo lazada saco aquí ya tengo tejidas seis vueltas este es una dos tres cuatro cinco y seis esta seis está incompleta porque necesitamos cerrarla con puntos deslizados entonces tomamos el punto y sacamos aquí un punto deslizado con los dos hilos el que sigue tomamos el punto lazada sacamos y sacamos tomamos el punto lazada sacamos y sacamos y el último punto que son con dos hilos lazada sacamos y sacamos así es como queda la tira de este lado ahora vamos a poner una tira de veinte cadenas una dos tres y vamos a voltear el tejido y vamos a tomar el punto el primero de aquí y vamos a tejer un punto deslizado quedándonos así vamos a voltear el tejido y nos vamos a ir punto a punto es decir cadenita por cadenita tejiendo un punto deslizado en cada una de ellas para facilitarnos el trabajo vamos a tejer una cadena y el primer punto deslizado va a quedar después del primer punto que es donde salió la cadena ese no lo vamos a tejer vamos a tejer el siguiente y vamos a tomar el hilo de arriba para que sea más fácil tomamos lazada sacamos y sacamos con punto deslizado la siguiente cadena tomamos el hilo lazada y sacamos los dos encajamos en medio dejamos el hilo arriba del gancho lazada sacamos y sacamos así nos vamos a ir en cada uno de los puntos solo me queda dos cadenas por tejer esta es una y la última que es esta así terminando de tejer todas las cadenas ahora vamos a tomar el frente del tejido y nos vamos a ir aquí con punto deslizado sobre cada punto de aquí aquí lo vamos a tomar por cada uno de estos orificios aquí un punto deslizado en el punto que sigue otro deslizado es irnos punto a punto ya llegamos aquí a estos vamos a tomarlo de en medio un punto deslizado el que sigue uno a uno y en este que está en medio de estos dos colores aquí vamos a tomar lazada metemos el gancho tomamos lazada de nuevo y sacamos las tres juntas tejemos en el siguiente punto deslizado el que sigue deslizado este que sigue deslizado y de nuevo tomamos lazada como ya está entre los dos colores este es donde vamos a tejer para que nos quede el punto un poco más alto sacamos los tres juntos y continuamos con un punto deslizado sobre cada punto en este color aquí queda un punto sin tejer que es el de la orilla vamos a tejerlo así como se aprecia en este de aquí que es la cadena que habíamos tejido para doblar en la esquina hay que quedar un poquito más cuadrado aquí vamos a continuar tejiendo lo mismo que hicimos aquí una tira de seis vueltas estas las vamos a iniciar con una cadena y luego vamos a comenzar aquí tomamos el punto y sacamos tomamos el punto y sacamos aquí estamos montando los puntos sobre el gancho para continuar tejiendo el tunecino tienen que ser cinco está bien porque están recargados de este lado si se fijan el último no lo estamos tomando para que haga un efecto como de una onda que no quede precisamente recta la pulsera ahora como ya están los cinco puntos colgados sobre el gancho vamos a tomar lazada y sacar dos hilos lazada dos hilos lazada dos hilos lazada dos hilos continuamos tomando los puntos este con lazada dos tres y el último que sería tomar los dos hilos así están cinco hilos sobre el gancho tomamos lazada sacamos dos 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 y dos así vamos a continuar tejiendo las seis vueltas se me borró una parte del video pero básicamente es después de las seis vueltas tejer doce cadenas y comenzar a tejer en la segunda cadena puntos deslizados y nos vamos a ir punto a punto en cada una de las cadenas aquí me queda una cadena por tejer que sería esta y ahora me voy a recorrer a través de estos puntos voy a tomar la pulsera así y me voy a ir por cada orificio tejiendo un punto deslizado sobre cada punto voy a irme del otro lado para tejer otra tira que sea con la que voy a amarrar la pulsera esto es orificio por orificio ya estoy aquí en la orilla tejo otra vez doce cadenas y continúo tejiendo un punto deslizado sobre cada punto pero en el primero no a partir de la segunda cadena es donde inicio así nos va quedando tejo la última cadena aquí el punto deslizado y aquí voy a tejer otro punto deslizado yéndome a este primer orificio y remato con una cadena muy reforzada aquí ya terminamos la pulsera solo vamos a ocultar las hebras yo lo que hago es ocultarlas a través del tejido yendo como en zig zag una para arriba y luego tomo un punto de acá lo paso para acá en tres o cuatro puntos lo que ustedes consideren necesario y cortan el exceso y estas lo que yo les recomiendo es que oculten las hebras en el mismo color del estambre así quedaron las pulseras ya terminadas la que acabamos de tejer mide hasta aquí 12 centímetros y medio y esta 15 centímetros la tira de esta para amarrar aproximadamente 5 centímetros y la tira de esta aproximadamente 4 centímetros para tejer esta pulsera utilice de 3 a 4 gramos en total para la pulsera es una hilaza que es 100% algodón y utilice un gancho de 3 milímetros de grosor espero les de muchas ideas para que ustedes puedan crear sus propios diseños gracias por estar aquí que estén muy bien hasta la próxima chau 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 chau